... ... ... ... ... ... Después de un año tan malo que tuvimos el año pasado, descendimos... ... ...y bueno, ahora en la B... ...como debe ser, empezar a ser el... ...el candidato al título... ...y bueno, vamos tres partidos, los tres partidos... ...se ganaron ampliamente, así que... ...bueno, el jockey va en carrera. Bueno, se siguen encontrando dentro de la cancha... ...y siguen mostrando mucha personalidad. Y sí, y como te dije, bueno, hay que... ...hay que demostrar que tenemos que estar arriba... ...y yo creo que el jockey tiene que estar arriba, así que... ...esto hay que demostrarlo en cada partido... ...jugando de esta manera, se puede meter 100 puntos, se mete 100 puntos... ...y... ...y si no se puede, se hace el máximo para... ...dejar todo dentro de la cancha. Bueno, y que hubiera metido el trail, le dijiste recién a la platea... ...antes de salir, una evasión tremenda cuando te fuiste. Sí, bueno, el club es el club, una familia... ...eh... ...se me caían las lágrimas... ...eh... ...ahora casi, pero bueno... ...eh... ...realmente... ...toda mi vida la pasé acá... ...la... ...eh... ...y seguiré pasando toda mi vida, me voy y me voy, pero... ...pero... ...pero vuelvo. Por ahí te vas físicamente pero queda tu corazón acá. Sí, mi corazón siempre del jockey. ... 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